¿La nueva imagen de Hande Ercel imita a Elzin Sangu? Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, les agradecería que se suscribieran a mi canal y me apoyaran. Estoy esperando sus comentarios. El radical cambio de imagen de Hande Ercel desató un gran debate en las redes sociales. El nuevo look de la famosa actriz, quien llamó la atención al teñirse el cabello de rojo, dividió en dos a sus fans. Si bien a algunos les gustó este cambio, otros argumentaron que la versión anterior era mejor. Estas diferentes opiniones fueron expresadas por una amplia audiencia en las redes sociales. Si bien los fanáticos de Hande Ercel elogiaron su nueva imagen, algunos afirmaron que su antiguo color y estilo de cabello eran más atractivos. Si bien la dosis de las discusiones aumentó con el tiempo, las conversaciones entre los fanáticos del famoso actor también se diversificaron. Hande Ercel, por su parte, observó los comentarios sobre este tema en sus cuentas de redes sociales y agradeció a sus fans. Abordando el incidente con humor, dijo, Cada uno tiene gustos diferentes, me gustó el cambio. Esta declaración alimentó aún más las discusiones. Si bien los medios coparon los titulares sobre este tema, famosos estilistas y expertos en belleza también compartieron sus opiniones sobre el tema. El mundo de las revistas siguió con curiosidad esta gran noticia que giraba en torno al cambio de imagen de Hande Ercel. El cambio radical en el cabello de Hande Ercel llevó a los fanáticos a especular sobre lo que estaba pasando no solo en su imagen sino también en su vida privada. Las redes sociales y la prensa sensacionalista comenzaron a cuestionar si el cambio de color de cabello del famoso actor era señal de un posible problema entre él y Hakan Savansi. Las viejas especulaciones sobre una relación romántica entre Hakan Savansi y Hande Ercel comenzaron a atraer más atención con este cambio de cabello. Mientras los medios intentaban comprender la posible evolución de la relación de pareja, el análisis de las publicaciones de Hande Ercel en sus cuentas de redes sociales y sus interacciones con Hakan Savansi se convirtieron en el centro de la agenda de la revista. El análisis detallado de las cuentas de redes sociales del dúo dio a algunos fanáticos la impresión de que había una distancia entre la pareja. Sin embargo, aunque esto puede ser solo una especulación, los detalles de la vida privada de la pareja no han sido completamente aclarados. Estos acontecimientos llevaron a los medios de comunicación y a sus seguidores a conocer las verdaderas razones detrás del cambio de imagen de Hande Ercel. Mientras el mundo de las revistas esperaba el final de esta historia, las redes sociales y los sitios de noticias siguieron de cerca los acontecimientos, esperando captar un nuevo detalle en cualquier momento. La aparición de Hande Ercel con el pelo rojo generó gran entusiasmo entre sus fans y las redes sociales y causó sorpresa entre muchas personas. Este cambio radical dio lugar a acusaciones de imitación, especialmente por su parecido con el sinsangu. Las plataformas de redes sociales han sido testigos de intensos debates sobre este tema. La cuestión de si el famoso actor imitó o creó su propio estilo fue discutida durante días en las redes sociales. Si bien surgieron diferentes opiniones entre los fanáticos, algunos encontraron la nueva imagen de Hande Ercel original y valiente, mientras que otros pensaron que podría haber sido influenciada por el sinsangu. Mientras el mundo de las revistas seguía de cerca esta situación, famosos estilistas y expertos en belleza también hicieron diversas declaraciones sobre el tema. Mientras algunos argumentaban que el cambio de color de cabello era una tendencia general y que ambos actores reflejaban su propio estilo, otros afirmaban que había demasiadas similitudes. Hande Ercel respondió a estas acusaciones a través de sus cuentas de redes sociales. Defendiendo su propio estilo y cambio, afirmó, el estilo de cada uno es diferente, solo intento ser yo mismo. Sin embargo, ni siquiera esta respuesta fue suficiente para calmar las discusiones y las conversaciones en las redes sociales aumentaron día a día. Este incidente no solo supuso un cambio de imagen, sino que también se convirtió en una gran historia que muestra los efectos de la competencia entre nombres famosos y las acusaciones de imitación en el mundo de las revistas. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos.